Herrajes Leo. Todo lo que usted necesita específicamente en cerraduras para puertas, ventanas o portones. Distinguido por su asesoramiento en línea de accesorios para ambientes, interior o exterior de su vivienda, como manijas, manijones, pasadores de seguridad y equipamientos de cocina o dormitorio. Herrajes Leo. Además, contamos con maquinaria de carpintería metálica o madera. En Avellaneda, Ruta 11 y Calle 17. Nuevo local en Reconquista, Hipólito Yrigoyen, 1221. Bueno, la Oficina de Empleo Municipal permaneció cerrada durante el mes de enero y retomamos las actividades el 3 de febrero, es decir, la semana pasada. En comunicación directa con nuestra territorial, que es Santa Fe, nos comunicaron que los programas siguen en vigencia, por ende convocamos a todos los jóvenes a que se acerquen, que se inscriban y aquellos que tenían entrevistas pautadas durante el mes de enero, que pasen a actualizar sus datos. Concretamente, ¿qué programas son? En nuestro programa, el Caballito de Batalla, sería el Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que incluye a los jóvenes de 18 a 24 años. También tenemos el Promover Igualdad, que es inserción de personas con algún tipo de discapacidad al mercado laboral. Más concretamente, hoy es noticia en todos lados, tenemos en la Municipalidad de Reconquista la inserción de un joven con discapacidad. Y después tenemos todo lo que sea la Bolsa de Empleo para aquellas personas mayores a 25 años. ¿Qué logros tienen estos programas de la inserción laboral en los ámbitos privados? La verdad que en Reconquista nosotros trabajamos muy bien con empresas. Hemos llegado el año pasado a un tope de 90 empresas que nos permitieron que los jóvenes accedan a un entrenamiento. Entrenamiento que se da con varios requisitos previos. Es decir, los jóvenes son seleccionados a través del sistema de plataforma donde ellos vienen y se inscriben de acuerdo a sus capacidades, vamos a decir, acceden primero a una capacitación que puede durar de 3 a 6 meses. Y luego las empresas nos piden jóvenes, ellos hacen una entrevista y son preseleccionados para acceder al entrenamiento laboral. Este entrenamiento laboral también varía de 3 a 6 meses y es luego la empresa la que solicita la inserción. ¿Qué evaluación hacen de, no sé, un tiempo a esta parte respecto de la cantidad de jóvenes que solicitan mejorar esta capacitación? ¿Fue creciendo el número? Los jóvenes son el mayor número los que hoy por hoy no tienen una respuesta en cuanto al trabajo. Yo hago mucho hincapié de que hagan el trámite en forma particular. ¿Por qué? Porque a la oficina de empleo se acercan mucho los padres, los abuelos que quieren que el joven trabaje, pero a veces la expectativa del joven es otra. Entonces, nuestro requisito fundamental es que el trámite lo hagan en forma personal. Algunos vienen ya en forma precisa y te dicen, yo me quiero nada más que capacitar, dejemos el entrenamiento para más adelante. Y hay otros que sí, que quieren ayudar a su economía familiar y solicitan directamente el entrenamiento. Y charlando el otro día con algunos jóvenes, nos decían, por ejemplo, que hay algunos que son ya profesionales, otros que están estudiando, otros que no se capacitaron ni estudiaron. ¿Hay un abanico interesante? Sí, es muy variable. En la oficina de empleo, si nosotros te sacamos un cuadro de cuál es el espectro que abarcamos, vas a anotar la variedad. El tema es que nosotros también estamos como preseleccionando a aquellas personas que están capacitadas, que ya tienen algún tipo de estudio avanzado, porque nosotros trabajamos de otra forma con ese tipo de personas, permitiéndoles de que las empresas también accedan a tener la inserción de este tipo de jóvenes. nomás sitúa en el podcast. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.